Con la finalidad de que cada nueva administración tenga la posibilidad de renovar parte del Parque Vehicular de Seguridad Pública, el actual gobierno municipal da apertura a un esquema de arrendamiento, mediante el que se adquirirán las primeras 40 patrullas en Cajeme, declaró el alcalde Faustino Félix Chávez. Con las 30 de la gobernadora y la de esta son 70 patrullas nuevas que tendríamos de un solo golpe en el mes de mayo, para tránsito y para el servicio de preventivo. ¿Van a reemplazar a las que están ahorita? No, en realidad necesitamos más patrullas, hemos estado reparando algunas de las patrullas que recibimos en mal estado cuando llegamos, hemos incrementado algunas zonas, hemos mandado algunas, por ejemplo a la comisaría, perdón, al campo 5, que ahí rehabilitamos incluso la delegación ahí con los vecinos, y hemos habilitado algunas, pero necesitamos más. El municipio señaló que se requiere un mayor número de unidades para marcar presencia en la totalidad de las colonias, comisarías y delegaciones, para disminuir en mayor medida los índices delictivos, y que la reducción de un 37 al 10% sea aún ínfima. Agregó que a la par de más equipamiento y capacitación, también se necesita renovar el armamento oficial, pues aún se portan armas de baja efectividad ante el arsenal con que opera la AMPA. Ya solicitamos la reposición de armamento a la policía, es la única policía municipal en el estado de Sonora, que aún algunos de sus elementos manejan revólveres, son 38 especiales, y bueno, en los tiempos actuales no son muy eficientes, que digamos, y queremos que estén bien protegidos y bien armados. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro. Las noticias.